Necesito ampliar mi negocio. Necesito poner mi consultorio. Yo necesito más producto para reactivarme. Yo quiero comprar mi propio vehículo. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Mushuk Runa a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Hagámoslo grandioso. Mushuk Runa es Mushuk Runa. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Nueva agencia Quito Norte, en Carapungo. Pasaje Machalilla y Cayapas.